Ok, cuéntale, ahora sí, vámonos. Esa es la más buena, que veo que estamos en vivo. Escuche bien este ritmo, este ritmo guapachoso. Escuche bien este ritmo, este ritmo bien sabroso. Vamos a parar ya bailar, dejen así a descansar. Vamos a parar ya bailar, dejen así a descansar. Pareces muy aburrido, que no te veo bailar. Pareces muy aburrido, o no quieres disfrutar. Y cuando vas a tu casa, comienzas a criticar. Y cuando vas a tu casa, comienzas a criticar. Es tu boxeo, no es divertido, eso no me gusta, estaba aburrido. Es tu boxeo, no es divertido, no me gusta, yo te digo. Brincale, báilale, como tú quieras. Para adelante, para atrás, no a tu manera. Brincale, báilale, que hay que disfrutar. Porque el disfrute de la fiesta, nadie te va a criticar. Brincale, báilale, que hay que disfrutar. 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 Parece muy aburrido o no quieres disfrutar Parece muy aburrido que no te veo bailar Y cuando vas a tu casa comienzas a criticar Y cuando vas a tu casa comienzas a criticar Que tu voceo no es divertido, eso no gusta estar aburrido Que tu voceo no es divertido, eso no me gusta Yo te digo, rícale, báilale como tú quieras Para adelante, para atrás, para tu manera Rícale, báilale, que hay que disfrutar Porque disfrute de la fiesta, nadie te va a criticar Y así se escucha, el solo de la cordillón Oaxaqueño, es un arreglo Rícale, báilale, que hay que disfrutar de la cordillón ¡Ay, que lo estuvo Ojeo!